...con dos temas muy importantes para ambos continentes, que es la lucha contra la pobreza, de singular importancia para, por supuesto, América Latina y el Caribe, y el cambio climático, que es un objetivo común que tenemos, repito, ambos continentes dentro de esta gran cumbre que se está celebrando aquí en Lima.